Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Un confidente toma la palabra en Sálvame para hablarnos de Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarín. Tras hablar con un familiar de la mujer, siembra la duda sobre la forma en que se publicaron las fotografías con el todavía marido de la infanta Cristina. Ella le encargó por decir lo sucio a su primo, le dijo vete de Vitoria que vamos a ir a tal lado, nos tomas fotitos. Transmitía la confidente, añadiendo que supusieron de acuerdo para conseguir un objetivo, ella lo que quería es que se supiera la relación, lo que quiere es darse a conocer. Pero además, nos traslada que la historia no sería algo reciente, llevaban ya 10 meses. Podría perdonar la infanta Cristina a Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarín, no habla ni de separación ni de divorcio, solo de impase y, según Laura Fa, esto obedece a que se querría transmitir de que la posibilidad de que la infanta perdone a su marido está cercana. ¿Cuál es la situación económica de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín? Según Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarín, el marido de la infanta cobra un sueldo de unos 1.000 euros por su trabajo en el despacho. Por su parte, la infanta Cristina podría cobrar unos 300.000 euros anuales y viviría en una casa cuyo alquiler cuesta 8.000 euros mensuales, sin embargo, podría estar cedida por la fundación en la que trabaja según afirma M. Ángeles Alcázar. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.